Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo un tonero de semana, la gente se hace hacerlo en el momento de la ¡Mala graciosa! ¡Mala, clara! Sí, claro, acá la hora que la tengo que ir a. un momento como la pasajería y la otra, tenían una pasajería en una pasajería ¿Cuál es lo que tienes que hacer más a ver en esto? ¿Era? En tu momento en que es lo que vas a hacer y la otra semana, en que es la de su riqueza ¡Sueña! 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 ¡Sueña tu vida! ¡Sueña! ¡Sueña tu vida! Sueña, sueña, sueña conmigo, sueña conmigo El camino espera cerca, sueña conmigo